Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El moderno hidroavión Continúa su vuelo rumbo a Bombay Y Calimán considera entonces Que ha llegado el momento De entrar en acción Las sombras de la noche Surgen ya en el horizonte Y los últimos destellos del sol Hacen relucir la estructura plateada Del avión Que por efectos visuales Parece estar detenido En el espacio Calimán se concentra mentalmente Para un experimento de Telepatía Voy a hacer contacto mental Con el gigante Tanio Es un experimento de telepatía Tanio Tanio Me escuchas Dentro de la cabina de mando del avión El gigante Tanio Permanece atento a los controles Hasta aquel momento Ha realizado un estupendo viaje Sus ojos rasgados Observan respectivamente la brújula La carta de navegación El tablero donde aparece claramente La velocidad de la nave El combustible que hay aún en los tanques Así como otros aparatos Que revelan velocidad del viento en contra Altitud Y presión de las cabinas Hasta aquel momento Todo es normal Y el gigante Tanio Se siente satisfecho de sí mismo Un bueno tranquilo No hay problema En aquel instante Su tensión nerviosa Creada por la atención Hacia su trabajo Disminuye un momento Por la confianza Y justo en aquel instante Tanio 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 experimenta Una extraña sensación Tanio 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 Es como si escuchara una voz Dentro de su cabeza Como un pensamiento Que cruzara su mente Y sin darse cuenta Hace contacto mental Con Calimán Tanio ¿Me escuchas? Tanio El gigante parpadea nervioso Las fuerzas psíquicas Están cayendo sobre su mente El contacto telepático De Calimán Se logra ¿Me escuchas Tanio? Tanio El rostro del gigante Oriental palidece Él no se da cuenta Pero responde Con la voz Del pensamiento Sí Te escucho Muy bien Tanio Sabes Quien te habla ¿Verdad? Sí Calimán Exacto Calimán ¿Y sabes Tanio? Voy a darte Una orden Una orden Que obedecerás Prontamente Una Orden No No Obedecerás La orden Tanio Obedecerás Quédate tranquilo Y observarás Y observarás Que todo sea Fácil y breve Tanio Está ya bajo El dominio Telepático De Calimán Él mismo No se da cuenta Y aquello Transcurre en Solo unos instantes Escucha Tanio Escucha Atentamente Vas a cambiar La ruta Del vuelo Solo un grado Hacia el noreste ¿Entendiste Tanio? Un grado Al noreste No No debo Hacerlo No debo Cambiar de ruta Es una orden Tanio Obedece 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 Es asombroso El experimento De telepatía Realizado por Calimán Teniendo como víctima Al gigante Tanio Sin que este Se dé cuenta Está escuchando La voz del pensamiento Del hombre increíble Resonar en su cabeza Y vencer Su voluntad Cambia la ruta De vuelta Solo un grado ¿Entiendes? Solo un grado Hacer el noreste Obedece Tanio Obedece El gigante Oriental Permanece rígido En su asiento Frente a los controles De la nave Sus ojos Están muy abiertos Y fijos En un punto Perdido La voz Resuena Con mayor firmeza Dentro de su mente Obedece Obedece Tanio Responde Responde Viré un grado Latitud Noreste Perfecto Ahora conserva Esa ruta Y por ningún motivo La cambies De acuerdo Responde Tanio No cambiaré La ruta Bien Ahora escucha Con atención Borra De tu mente Cualquier Recuerdo De lo sucedido Has comprendido Olvida Que escuchaste Mi voz Y que llevas Solo rumbo De vuelo ¿Entendido? Entendido Gracias Tanio Ahora ya Puedes sentirte Tranquilo Calimán Calimán Permanece Inmóvil En su asiento Con las manos Presionando Las sienes Solín Lo mira Interrogante Olvida Que escuchaste Mi voz Y quédate Tranquilo Tanio Descansa Descansa Justo En ese momento El pequeño Solín Se da cuenta De que la hermosa Limpo Se incorpora De su asiento Voy con Tanio A ver si no hay problema Quédese aquí Vigilando a los prisioneros No necesita Recordármelo Conozco mis deberes ¡Oh! ¡La limpo Va a entrar a la cabina! ¡A Calimán! ¡A Calimán! ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué sucede Solín? Calimán Abre sus azules ojos Y sonríe sereno El experimento De telepatía Ha terminado ¿Qué sucede Solín? Mira Limpo va a entrar A la cabina Del piloto Ya entró Pero no hay peligro Solín Todo está en orden Pero ¿Pero qué sucedió? Nada más te veía Inmóvil Con los ojos cerrados Estaba en contacto telepático Con Daniel ¿Pero lograste? Ajá ¿Y qué más? Dime De pronto lo sabrás Solín Solo debes comprender Que ha empezado Nuestro plan Para dominar al enemigo Si todo Sale de acuerdo Como lo estoy tramando Venceremos Solín Venceremos Limpo Penetra a la cabina De mando del avión Y avanza Hacia el tirante Tanio Quien permanece Inmóvil Frente a los tableros De control Con expresión Medio adormilada Tanio Eh, sí Madame Limpo ¿Qué sucede? No hay problemas No hay contratiempos No, Madame Todo está en orden Todo Ignora que durante unos instantes Ha estado bajo el dominio hipnótico Y telepático de Calimán Ignora Que obedeció órdenes Y cambió la ruta de vuelo Sin darse cuenta Y lo que es más importante Sin recordarlo No sé Estoy nerviosa ¿Cuánto tiempo falta Para que lleguemos a Bombay? De acuerdo al plan de vuelo En dos horas Estaremos en Bombay ¿Estás seguro? Por supuesto, Madame Soy un buen piloto Lo he demostrado Desde que salimos De la costa de Birmania Y hasta ahora Todo marcha bien Oh, sí Supongo que todo marcha bien Pero No sé Tengo como un extraño presentimiento De que algo saldrá mal La hermosa oriental Se acomoda En el asiento del copiloto Y el gigante Tanio La mira de reojo ¿Está usted nerviosa, Madame? Creo que debe tranquilizarse Estamos ya muy cerca De nuestro destino Y Solo tendremos que entregar A los prisioneros Para que sean ejecutados ¿Ahí terminará nuestra misión? Limpo No responde Sus hermosos ojos rasgados Estanticos Hacia el frente de la cabina Mirando a través de los cristales Como las sombras de la noche Surgen ya a su alrededor Es ya de noche Ya sé, Madame Será una noche oscura Puesto que en esta época Y en estas latitudes La luna sale más tarde Tanio ¿Cómo es que se puede llegar A un punto preciso Estando en el aire? ¿Cómo sabes Hacia dónde está Bombay? ¿Cómo llegarás ahí En medio de la oscuridad De la noche? Es muy sencillo, Madame La brújula nos orienta Y nos da la relación Conforme al plan de vuelo Yo solamente sigo La ruta indicada de antemano Y llegaremos a Bombay Sin ningún problema Es algo muy sencillo Como se sabe Sonriente y tranquilo Certifica su ruta de vuelo Ignora que, sin saberlo Obedeciendo órdenes de Calimán Ha variado un grado Hacia el este Y aquello será De enorme importancia Muy bien Recuerda que tenemos Que hacer contacto Con la organización Cuando estemos cerca de Bombay Sí, Madame No lo olvidaré Que esté usted Más tranquila, Madame Ha transcurrido una hora Treinta minutos Desde el momento En que Calimán Sostuvo el contacto Telepático con Tanio Ordenándole variar Ligeramente el rumbo De vuelo Sin que el gigante Puede estar consciente De ello Puesto que Calimán Le ordenó borrar Cualquier recuerdo Al respecto Del experimento psíquico Hay inquietud En el árabe Boris Husbam Azar Conforme se acercan A su destino Pues no está muy seguro De que la hermosa Amegra Se convierta en su cómplice Y lo ayude a salvarse Cautelosamente mira Hacia donde Calimán Y el pequeño Solín Permanecen inmóviles En sus asientos Y el pequeño Abel Karam El joven príncipe Descubriendo que es El momento indicado Para hablar con Amegra Antes de que Limpo Regrese Debo saber Debo saber de una vez Por todas Si Amegra Aceptará mi proposición Nos estamos acercando A Bombay Debo saber Si hay esperanza De salvación O por el contrario Caeremos en manos De los asesinos De la organización Que aguardan Nuestra llegada Sigilosamente Levanta la diestra Haciendo una leve señal Para llamar la atención De la hermosa árabe Amegra 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 Voltea a mirarlo Y sonríe burlona Luego se incorpora De su asiento Y avanza Hacia el árabe Quede en su asiento Y no haga el menor movimiento Que despierte La curiosidad de Calimán Recuerde que tengo El revólver listo Para disparar En cualquier momento Escuche Me doy cuenta Que nos acercamos A nuestro destino Y quiero saber si ¿Quieres saber si He aceptado su proposición ¿No es cierto? Sí Sí Boris Acepto Es maravilloso Bien Bien pensado Acepto su proposición De evitar que los miembros De la organización Le den muerte Junto con el pequeño príncipe Yo lo salvaré Burlando la vigilancia Que existe en Volvay Y lo dispondré todo Para que escapemos Rumbo a Quimbo Maravilloso Pero espere Boris Espere un poco Para aceptar su proposición Debo exigir algo Muy importante ¿Qué es? Sin duda que cumpla Las riquezas Poder y seguridad Que le he ofrecido Yo le prometo No se trata de eso Usted tendrá que cumplir Esas promesas Porque de lo contrario Lo mataré Boris Por mucho poder Que llegue a tener En Kiwi Por bien protegido Que esté por sus guardaespaldas Si trata de burlarse De mí No cumpliendo Lo prometido Lo mataré Boris Créame que lo mataré Sin contemplaciones Y no importará Si para ello Tengo que recurrir A cualquier cosa Lo mataré Si trata de faltar A su promesa Recuerde bien esto Y seguirá viviendo Entonces No entiendo Cual es la otra condición Que exige La vida de Calimán ¿Qué? Calimán vendrá con nosotros Cuando llegue el momento De escapar Usted, el pequeño príncipe Y yo Calimán vendrá con nosotros Es un absurdo Es tanto como Renunciar a nuestros planes ¿No se da cuenta Que Calimán Es nuestro enemigo? Si lo dejamos vivo No podremos llevar a cabo Mis planes Intercederá Para acabar con nosotros Calimán vendrá con nosotros No estoy dispuesta A dejarlo en manos De los asesinos Estoy enamorada de él Y tengo planes Para gozar De la libertad Teniéndolo cerca Pero es un absurdo Calimán nos destruirá Y vos Confía en mí Boris Yo haré que Calimán Venga con nosotros En el momento de escapar Y juntos Huyamos a Kiwi Y una vez allí Cuando el pequeño príncipe Sea coronado rey Calimán se olvidará De todos sus deberes Consagrándose solo a mí Sueña Nadie puede someter Su voluntad Yo lo haré Calimán terminará Por enamorarse Locamente de mí Y no habrá ningún riesgo De que nuestros planes Fracasen Pero es que De lo contrario Nos olvidaremos de todo Dejaré que los asesinos De la organización Lo maten Llegando a Bombay Usted decide Boris Usted decide No sé qué responderle Es como firmar Un pacto Donde de antemano Sé Que no hay posibilidades De ganar Se da cuenta Calimán Es indomable Y sanable Veremos inútilmente Boris Acepta usted Mis condiciones Sí o no Solo espero Una respuesta concisa El árabe tiembla Sus manos Se entrelazan Nerviosas Sus ojos Se mueven inquietos Mirando alternativamente A Mejra y a Calimán En el extremo opuesto De la cabina Y al parecer Ajeno a su conversación El árabe Al fin Responde Quedamente De acuerdo Acepto sus condiciones A Mejra Pero le adverto Que hace usted Responsable de todo Si Calimán Se lanza contra nosotros Y lleva por tierra Los planes Usted será La única responsable ¿Entiende? La única responsable De acuerdo Que no vivirá para contarlo Como a usted amenaza Yo también le diré Que si esto fracasa Por su empeño De salvar a Calimán La mataré A Mejra La mataré No hay más que hablar El pacto está sellado Escaparemos De los asesinos Que nos aguardan En Bombay Y emprenderemos El viaje rumbo a Kiwi Llevando con nosotros Al pequeño príncipe Abel Karam Y a Calimán ¿Qué planes tiene? Ya lo sabrá pronto Solo debe confiar Absolutamente en mí Y hacer todo lo que le ordene Llegado el momento Pero debemos saber cómo No hablemos más Boris El pacto está sellado Créame que escaparemos Ilesos a Kiwi Lo juro Pienso cómo es que va a deshacerse De Madame Limpo Y el gigante Itanio Y ellos tampoco son fáciles de vencer Cuando descubran Que hay traición Serán capaces de matarnos O bien denunciarnos A la organización criminal ¿Cómo piensas solucionar ese problema? Déjelo de mi cuenta Boris Lo dicho Le prometo que usted El pequeño príncipe Calimán y yo Escaparemos Por un instante Boris mira ficamente A la hermosa árabe Su expresión de firmeza absoluta Convence al fin al árabe De acuerdo En sus manos está mi vida Mi destino Y el destino mismo Del pequeño príncipe Que habrá de reinar en Kiwi Así será Boris Ahora quede en su asiento Y no haga absolutamente otra cosa Que esperar el momento de escapar Yo le diré cuándo Cómo Y de qué manera Lograremos burlar la vigilancia en Bombay Que dice tranquilo Y confíe en mí La hermosa amegra Regresa a su asiento Mientras Boris piensa Ah Llevar a Calimán con nosotros Es tanto como renunciar a mis planes Pero ella lo exige como condición Y debo aceptar Bien Ahora tendré que matar a dos Antes de que lleguemos aquí Me intriga pensar En cómo logrará esta mujer Salvarnos del peligro de los asesinos Esperando en Bombay El hidroavión avanza entre las sombras de la noche Calimán permanece en actitud serena Mirando por la ventanilla Mientras el pequeño Solín interroga Nos acercamos a Bombay ¿Verdad señor? Calimán Lo observa por un instante Luego ve a través de la ventanilla Y responde Eh así es De acuerdo al tiempo que llevamos viajando Nos acercamos a la costa oriental de la India Pronto tendremos noticias de nuestros captores Pero Calimán dime ¿Qué sucederá con lo que hiciste? ¿Qué objeto tuvo que obligar a Satánio A cambiar ligeramente el rumbo del vuelo? Dímelo Justo ahora empiezan los problemas para Satánio Y para nuestras hermosas captoras Ellos creen que estamos llegando a Bombay Y verán de ser a la sorpresa cuando descubran lo contrario ¿Cuándo llegaremos a Bombay? No muchacho, no Nos acercamos a un lugar llamado Dagpur Será divertido ver como Tania se desconcierta al llegar a un sitio Que ellos suponen otro Dentro de la cabina de mando Madame Lin Poe Ordena Bien Tania De acuerdo al tiempo de vuelo Ahora estamos acercándonos a Bombay Así es Madame Observe Allá a lo lejos se ven las luces del puerto En siete minutos más estaremos volando sobre Bombay Debemos comunicarnos con los agentes para recibir órdenes Y saber en qué lugar exacto descendemos Yo me encargaré de la comunicación ¿Qué sucederá cuando descubran que no están en Bombay? ¿Qué espera lograr Calimán al apartarlos del sitio señalado para el descenso? ¿Qué planes tiene contra sus enemigos? ¿Amerra y Boris lograrán realizar sus planes de traición? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa